Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer unas cejas de jabón, cejas orgánicas, cejas laminadas, como sé que las llamen, que te van a encantar, ¿ok? Te van a fascinar. Y bueno, este va a ser mi tutorial de cejas. Pero antes hablando, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis consejos, mis tutoriales, ni nada de lo que subo. Y obviamente seguirme en mis redes sociales que se las dejo en las pantallitas, sobre todo Instagram y TikTok, estoy full activa por allá. Y bueno, lo que vamos a necesitar va a ser un gel de pelo. Esta es una gelatina que no les recomiendo mucho para ni el pelo ni para las cejas porque no como que fija muy bien. Ustedes pueden usar un gel para el pelo, también pueden usar un gel para hacer algo que sea que les guste más. Les recomiendo que pegue bien y que quede bien para todo. Y voy a estar usando el spoolie y también pueden usar como un cepillito de esas de las máscaras que ya no usan. Como estas, los lavan muy bien y les sirve bastante bien para hacer esto. Voy a estar usando el spoolie en un lado y en el otro lado voy a estar usando el cepillito de la máscara de pestañas para que vean que se puede hacer con ambas. Tome un poco de gel del pelo, no sé si pueden apreciar ahí. Voy a retirar un poco el exceso aquí y de aquí voy a ir agarrando cada vez que yo necesite porque si no se van a hacer un desastre en esas cejas, ¿ok? Primero que todo voy a peinarlas hacia arriba. Siempre, siempre, siempre que las peinen, peinenlas hacia arriba. Yo tengo las cejas recién sacadas así que se ven muchísimo más lindas. Después estoy peinando aquí hacia arriba e igual que en el anterior la van peinando. Ey, creo que este incluso me peina un poco más. O sea, como que me saca más cejas. Se ve como más orgánico. No, mini. Esta la hice con el spoolie que les había mostrado y esta la estuve haciendo con este cepillito de una máscara de pestañas que ya estaba vieja y simplemente la lavé ya. Vamos a presionar ahora esto hacia arriba también. Por eso es que les digo que tengan mucho cuidado con el exceso del gel que se esté aplicando porque si las presionan luego sale todo eso volando por ahí y no es la idea. Y esto lo presionamos muy bien. Que quede bien presionadito, ¿ok? A la miencito, ¿ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de forma con nuestro mismo cepillito. Voy a comenzar con esta que hice de la máscara de pestañas y ahora con esta parte del spoolie. Vamos a peinarlas también. Los bordecitos recuerden hacia abajo ahora los bordecitos. Les voy a mostrar. Esta la hice con el spoolie y esta la hice con el cepillito de la máscara de pestañas. La verdad es que me gusta más esta, creo. A mí me gustan mucho más estas cejas porque quedan muchísimo más naturales. Queda como más para el día a día. Queda precioso, queda perfecto, ¿ok? Esto ha sido todo el tutorial por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones así no se pierden ninguno de mis videos. Y también seguirme en mis redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok que estoy full activa por allá. Y bueno, sí. Besitos. Bye, bye.